Este noviembre se celebra la segunda edición del mes del jaguar, símbolo de la cultura mexicana en peligro de desaparición y considerado ya extinto en El Salvador y Uruguay. El jaguar habita en 18 países de Latinoamérica, desde México a Argentina, y está desapareciendo principalmente por la reducción de su hábitat y la caza ilegal para el comercio de sus colmillos y pieles. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha informado que esta especie ya se extinguió en El Salvador y Uruguay. Además, su situación es crítica en otros países. En el caso de México, hoy en día se considera que ha desaparecido más del 50% del área que el jaguar ocupaba en la antigüedad, según Pantera, la Organización Global de Conservación de los Gatos Salvajes. El mes del jaguar se trata de un festival dedicado a celebrar, educar y promover la cultura del jaguar en todas sus expresiones, pero sobre todo, generar conciencia sobre los riesgos que la especie corre en Latinoamérica.